Desde la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, estás escuchando 106.9 FM, conectando tus sentidos. Dicho eso, pues vámonos con los generales del invitado del día de hoy. Lo vamos a presentar. Y bien bueno, es Alejandro Lanza Gorta. Y bien bueno, nuestro amigo Antonio Martínez, antes de conocerlo un poquito más, nos va a leer algo de su autoría. Esto es de su primer libro, de hecho así se llama su primer libro, La Certeza de su Muerte. Es uno de los cuentos, el segundo cuento bien recuerdo, y dice así. El padre conducía por la carretera hacia la ciudad costera del oeste. No necesitaba más que los elementos mentales básicos para hacerlo. Así que hizo un recuento de todo lo pasado desde hacía 10 años. Incertidumbre, esa era la palabra que definía todo. Lo que mata es la incertidumbre, la preocupación, las posibilidades abiertas. Su hija, secuestrada. El rescate entregado y después, nada. Nada absolutamente. Y fue cuando la incertidumbre comenzó a corroerlos por dentro. Su esposa y él podían sobrevivir y aceptar a su hija muerta. Podían sobrevivir y aceptar a su hija viva. Pero, ¿el no saber? El divagar en las posibilidades. Cada jornada al acostarse, era como un cáncer. Ese tumor terminó por matar a su esposa. La oía llorar por las noches. En el día, su mirada encontraba la tristeza reflejada. El tono de voz, tratando de esconder el fuego interno destructor. Él la comprendía. Sentía ese mismo fuego, pero en una pareja, cuando uno de los dos cae, el otro tiende a hacerse fuerte para ambos. Ese papel le tocaba a él. Al final, eso fue lo que lo salvó. Su esposa se deshizo lentamente y no pudo evitarlo. Ahora, con la casa demasiado vacía, decidió llenar su mente de trabajo y su cuerpo de cansancio. Aunque siguió contratando investigadores que nunca descubrían nada. Y así pasaron los años. Su cuerpo envejeció a la par de su pelo. Diez años sin noticias. Hasta el día de ayer. Un investigador llegó con la respuesta. Su hija estaba viva y gozando de buena salud. Bien. Eso le motivó a sonreír. Pero después quedó callado ante la gravedad de los hechos. Su hija se había autosecuestrado e ido de la ciudad con un acompañante, dilapando gran parte del rescate, aunque tuvo el sentido común de invertir el resto y su situación era estable. El padre veía las fotografías y demás evidencias. Después, pareció observar al investigador largo tiempo sin expresión. Este comenzaba a sentirse incómodo por la mirada, pero notaba que la respiración del padre era calmada. Parecía estar meditando todo y aunque sus ojos se dirigían hacia él, no lo veía. Estaban fijos al infinito de su mente, decidiendo qué hacer. La idea apareció tan sutil, colándose entre las otras. Era una idea tan simple, tan sencilla, que no pudo evitar sonreír. Y después, comenzar a carcajearse. Tardó tanto en recuperar el control, que el investigador tuvo miedo de haberle vuelto loco por la revelación. El padre lo tranquilizó. Habló sobre ética del trabajo, el secreto profesional, y le pagó lo acordado más un extra. Una vez que el investigador se fue, apuntó la dirección de su hija, tomó las llaves del auto y partió hacia allá. El padre se acercó a la puerta con la serena tranquilidad de la decisión tomada. Se paró al centro y tocó el timbre. La hija abrió la puerta. Él dijo, Hola. Y esperó. A que lo identificara. Medio minuto más tarde, pudo ver en los ojos el brillo del reconocimiento. Tan concentrada estaba su hija en el rostro, que no vio el arma a la altura del vientre. Los dos impactos la proyectaron dentro de la casa. El padre se acercó al cuerpo caído y apuntó a la cabeza. Dos disparos silenciados más. Una vez hecho, esto el padre se dirigió al auto para regresar a casa. El padre se sentía feliz. La satisfacción del trabajo realizado de la meta alcanzada. El padre se sentía liberado. Era libre. La incertidumbre había terminado. Vamos a entrar con el escritor, porque yo creo que de ahí surgen varios temas que hay que debatir. Así que vamos a presentarlo. Preséntalo bien, preséntalo bien. Claro, sí. Porque hay que arrancar esto ya. Bien, bueno, nuestro invitado, autor de este fragmento del libro que nos acaba de leer nuestro amigo Antonio, es Alejandro Lanzagorta. Es un escritor mexicano de cuento corto de horror y ciencia ficción de fantasía. Cuenta con dos libros publicados, La Certeza de su Muerte, que es el que nos acabas de leer, que lo publicó en el 2010, y Cana después de la boda, de 2019. Actualmente prepara un tercer volumen de cuentos, Un Lugar Llamado Hogar. Ha sido publicado por editoriales y revistas, colaborativas en España, Colombia y México. Escribió entre el 2011 al 2015 una columna semanal llamada Acta Non Verba, para el diario El Sol de León. Fue seleccionado para el seminario de las letras guanajuatenses de cuento Efraín Hernández en los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y el dos mil veintiuno. Así que, bueno, sin más, vamos a entrar con nuestro pequeño gran invitado del día de hoy. Grandísimo invitado. Alejandro, buen día, ¿si nos escuchas? Buen día, los escucho muy bien, espero que ustedes me escuchen bien. Así es. Bien, Alejandro, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Preséntate con los que no te conocen. Bueno, empecé a escribir, bueno, tengo cuarenta y ocho años al día de hoy, empecé a escribir a los quince, empecé a escribir poesía, hice algunas canciones por ahí en la guitarra, pero luego me di cuenta que me faltaba más métrica y me faltaban más cosas que decir. Así que empecé con el cuento corto. Por un rato pensé que iba a ser novelista, pero no me salieron los cuentos largos. Me di cuenta que era mejor en los cuentos cortitos, así como el que acaban de leer, un arco narrativo muy cortito y adelante. Empecé a escribir y en el 2010 finalmente me atreví a mandar a una editorial de aquí de León, Guanajuato, 11 de mis cuentos y eso generó la certeza de su muerte. Y después, bueno, vivo de escribir, pero las cuentas las pagan otras cosas, así que me distraje un poco los siguientes nueve años y hasta que en el 2019 a finales pudimos editar el segundo. Íbamos a lanzar pues toda la cuestión de las presentaciones personales, pero se nos cruzó la pandemia, entonces ya no pudimos hacer mucho al respecto. Básicamente eso, ¿no? Y mi paso por el Sol de León, escribimos una columna casi semanal llamada Tanomberba, que significa Actúa No Hables y pues hablábamos de todo, ¿no? Desde fútbol, arte, hasta muy poca política, pero también la alcanzamos a tocar, hasta de... y mucho, mucho, mucha literatura también. Bien, a final de cuentas me considero un lector profesional y un curioso insatisfecho de la vida, ¿no? Bien, vamos a regresar un poquito. A ver, escribes desde los 14, 15 años. Eso quiere decir que llevas la... un poquito más de la mitad de tu vida escribiendo. ¿Cómo llegas? Vamos a centrarnos un poquito en este libro que acaba de leer mi compañero, bueno, el fragmento que nos regaló. ¿Cómo llegas a la psicología de esos personajes? Porque trabajar de esa manera, por ejemplo, con el padre, claro, un escritor trabaja todo, ¿no? De la manera física, psicológica. ¿Quién es? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hizo ayer? Entonces, para mí creo que fue toda una catarsis. Platícanos un poco sobre la psicología de este personaje. Sobre el padre, bueno, hay una herramienta de escritor que es, tú conoces mejor a tu personaje que cualquier otra persona, ¿no? Y regularmente uno escribe hasta las historias de vida, ¿no? Sí. En este caso, el padre fue uno de mis primeros cuentos, lo escribí por allá del 95. Ok. Y básicamente, el cuento nace de este concepto, la incertidumbre es lo que mata. Entonces dije, ¿qué es lo peor que le puedes hacer a un papá? Y esto es que no sepas si su hijo está vivo o muerto. Pero luego le di el tuisma cabro y dije, bueno, ¿y qué tal si el padre que sobrevive se asegura, tiene la certeza de que su hija está muerta porque él provoca la muerte, ¿no? y entonces dije, ok, ¿cómo va a llegar un padre a ese rompimiento psicológico, ¿no? Porque lo normal es que los padres cuiden a los hijos no importando la circunstancia. Y dije, pues entonces, la hija tendría que secuestrarse y le puse al padre el costo emocional de haber visto morir a su esposa, no a la madre de su hija, murió su esposa, ¿no? Y entonces, es un acto básicamente de venganza. O sea, muchos me han argumentado por qué el papá hizo eso. Dijo, el papá estaba vengando al amor de su vida. Oye, ¿es que era su hija? Pues sí, pero la hija se autosecuestró, eso le quitó, ahora sí que le quitó méritos morales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces, la psicología del padre César, el rompimiento a la supervivencia de la especie en aras de la venganza por el amor perdido. Además, cada lector tendrá su propio juicio, su propio criterio, ¿no? Yo ayer lo compartí con alguien más y me decían, claro, ella mató a la mamá de cierta manera, ella los mató tanto que se quedó fuera de su vida, entonces el padre hizo lo mismo. Yo difiero un poco porque no dejas de ser padre, o sea, definitivamente, aunque los hijos a veces cometan o cometamos muchos errores bastante graves, el padre y la madre no dejan de ser padre y madre, ¿sabes? Y ese amor como... Aquí voy a ver una sonrisa en la cara de nuestro invitado y la voy a ver porque eso es lo que busca y lo logra, lo logra tanto que lo estamos discutiendo aquí tú y yo de manera distinta cuando él sabe cómo lo hizo y por qué lo hizo y este es el sello de este gran escritor, quiero llamarlo así, Alejandro, porque todos sus cuentos son iguales, todos sus cuentos llegan a ese matiz, ya sea de ciencia ficción o realista, si tú quieres, en Señor Asesino igual, o sea, Señor Asesino te quedas así como que no, 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 espérame, yo hubiese querido esto y afortunadamente él no hace lo que tú quieres sino lo que él sabe hacer para llegar a esto. ¿Sabes qué? Que su libro y este tipo de libros son de esos libros que lo acabas de leer y te quedas meditando y quieres compartir pero nadie más ha leído el libro a la par que tú, entonces estás en esta en esta catarsis de decir, pero ¿por qué? Pero ¿por qué hizo esto? ¿Sabes? Y te quedas como con esa incertidumbre de decir, ¡no! Y si tú vieras al escritor le dirías, no, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Alex, ¿tienes una sonrisa o no tienes una sonrisa? Como dije hace dos minutos. Tengo una enorme sonrisa en el rostro, sobre todo por lo que dijiste del Señor Asesino. Del Señor Asesino, por ejemplo, mi hermano nunca terminó de leer ese cuento porque dice que se espantó demasiado en medio y dijo, no, ya no quise. Por ejemplo, de Las Artesas Muertes regresando a ella, hay una amiga muy querida en Puerto Vallarta, se lo mandé de forma electrónica y luego me comentó, oye, es que yo pensé que se iba a reconciliar con la hija. Le dije, oye, espérate, si no es la rosa de Guadalupe. Es que sí lo esperas, o sea, llegas a ese punto donde dices, por favor, abrázala, o sea, perdónala. Alex, es en el prólogo del primero o del segundo libro, recuérdame, donde tu amigo ingeniero nos comenta o nos escribe que ya la gente espera algo distinto, ya llegar a lo clásico ya es absurdo. Recuérdame, si es en el primero o en el segundo. Me parece que es en el prólogo del segundo libro, ¿eh? Sí. Sí, porque ya estamos hartos de lo mismo, o no, en algunos aspectos. Es muy exacto en su comentario. Pero alguna parte de tu corazón lo espera, ¿sabes? O sea, algo muy dentro de ti tiene ese pequeño granito que dice, sí, sí, pero si lo tuviera tendría, ya no tendría sentido, ya no tendría sentido, porque ya sabes qué va a pasar, ya sabes cómo va a terminar y la magia que tiene Alex es esto, de trasladarnos desde una visión distinta, pero muy realista. Está padrísimo, la verdad es que este tipo de libros a mí en lo personal me fascinan mucho, me apasiona leerlos, porque te digo, aparte entras como en esa transición del libro, ¿sabes? Cuando lo empiezas a leer, de repente entras en la misma atmósfera y de repente te logras conectar con alguno de los personajes y cuando llega al final del libro sientes una impotencia tremenda, pero tremenda, o sea, algo que no pasa, por ejemplo, con las novelas de amor, con las novelas de ficción, sí, por supuesto, lo que pasa, por ejemplo, con este tipo de libros. Mira, Alejandro también tiene cuentos de ficción, tiene cuentos de ficción, pero la verdad es que si no llegas a esta... ¿Conclusión? A esta conclusión, también llegas a una satisfacción, porque si sí, exacto, era eso. Sí, por supuesto. Te digo, por ejemplo, los libros de autosuperación, las novelas clásicas, el romanticismo, hasta, por ejemplo, hay libros que salieron que son algo tétricos, pero sí tienen ese tipo de finales como ya muy clásicos. No sé si son muy viejos los libros o si de plano ya está en muy el cliché. Queremos seguir las normas establecidas para llenarle el ojo a quien te va a publicar seguramente y a quien te va a leer, pero cuando encontramos personajes como Alejandro que hacen todo lo contrario y que te llevan por este camino de la mano y luego te avientan al barranco de una manera ácida, porque es muy ácido de momento lo que escribe, pero con mucho sentido, al menos así lo quiero ver, él tendrá la última palabra, lo disfrutas. que te hace una adicción a ese tipo de lectura, se te vuelve adicción, ¿sabes? Como que te haces adicta a ese tipo de sensación como lector o lectora, ¿no? Entonces, este, bien, pues. Te llevas de la mano. Alejandro, ya nos enfrascamos aquí, este, perdón, perdón, este, Alex, vámonos, este, un poco más adelante, ya vimos, señor asesino, ya vimos, este, es muy, muy, muy extensa tu obra para ser muy corta, este, esta, esta acidez de tu escritura, la quiero llamar así, posiblemente no sea lo correcto, tú, tú, este, tendrás la última palabra, es tu sello personal, cualquiera que te lea ya sabe que eres tú, ¿qué tanto trabajo te llegó a tener un estilo propio de escritura? Pues mira, la única forma de escribir es, de aprender a escribir es escribiendo, ¿no? Entonces, pues, parece que no, pero pues llevamos, este, dándole 33 años a eso de intentar expresarte vía, vía, vía el por escrito y eso ayuda bastante, yo creo que el matiz es, yo busco el, el giro macabro en las circunstancias y sorprenderte, pues, ¿no? O sea, busco que el giro macabro te sorprenda, ¿no? Que, y de dónde sale como que el estilo, pues, que desde niño era el niño que hacía los comentarios, que hacía que los adultos se quedaran callados diciendo ¿qué tiene este niño? Porque él acaba de decir lo que acaba de decir. Y entonces me di cuenta que tenía efecto en las personas eso que yo notaba que a lo mejor ellos no notaban o que regularmente notaba lo oscuro de la vida, ¿no? Entonces, este, hacía comentarios o muy tristes o muy melancólicos o muy terribles diciendo ah, sí, fue por esto y así como que ah, caray, ¿cómo sabes eso, niño? Digo, pues, como dicen por ahí en una película, el problema no es lo que uno sabe, el problema es lo que uno entiende a cierta edad y yo entendí muy rápido que ya luego lo confirmé cuando va uno estudiando que todos somos monstruos no más que algunos lo tienen claro y otros lo quieren esconder, ¿no? Y escribo desde ese punto de vista, ¿no? Los monstruos existen, los fantasmas también habitan dentro de nosotros y a veces ganan y eso lo dijo Stephen King y estoy completamente de acuerdo con la idea y yo tengo otra máxima que es todos somos armas cargadas a punto de ser disparadas y que tenemos que tenernos miedo para poder ser prudentes en nuestro accionar en la vida. Tenemos que entender que somos armas de destrucción masiva, ¿no? En la vida real, para escribir, me encanta escribir sobre cuando la gente se rompe, rompe los esquemas y el otro día lo decía en una entrevista a final de cuentas el cuento de terror es la manera, es la mejor herramienta que tenemos para hablar sobre el rompimiento con la sociedad. Ok, Cana, después de la boda es tu segundo libro pero también vuelve a ser un cuento y es ¿qué pasa después de la boda? Está muy claro el título ahí hay la polémica que si el que se casa es Jesús etcétera, etcétera y cualquiera se iría con esa idea y cualquiera pensaría que vas a hablar un poquito vas a tocar la religión para meterle un matiz sin embargo la tocas para poder desmenuzar a qué te lleva a los horrores que te lleva sin tocar nunca nada sacro eso se me hace increíble y cómo el vino al final lo terminan haciendo de cierta manera una arma para poder someter a más ¿no? Sí, de hecho la idea de Cana después de la boda me llegó en una misa que habían pasado el asunto de las boas de Cana y entonces me di cuenta que eran fueron seis tinajas de cien litros cuando la Virgen María llegó y le dijo no hay vino y le dijo espérame todavía no empiezo mi apostolado y que como buena mamá no le importó y nomás dijo háganlo que él diga que fueran seiscientos litros de un vino exquisito de acuerdo a la misma escritura que se fue diluyendo entre los invitados y que eso fue una borrachera terrible y no creo que haya terminado bien ¿no? y ahí es donde viene la investigación por parte de uno como escritor ¿no? me puse a investigar las bodas judías en ese momento duraban cinco días e invitabas a todo el pueblo e iban de la casa del novio y luego a la casa de la novia etcétera ¿no? entonces eso no terminaba bien ¿no? y sí como dices evité meterme en ciertos temas porque uno creo que no eran parte de lo que quería expresar en el cuento finalmente uno como cuentista debe tener muy claro el efecto que busca y el otro es pues qué puede pasar con un vino sagrado cuando todavía el mensaje no ha sido dado ¿no? y pues el que lo lea podrá ver por qué lo pongo desde la perspectiva del jefe militar romano que llegó al pueblo al día siguiente ¿no? a ver qué estaba pasando que las fiestas nada alejadas de las que tenemos hoy en día aquí este en el norte ¿no? bueno ya no duran cinco días pero si hay exceso de alcohol ¿cómo no? claro que duran cinco días ¿a cuál vas? de hecho ¿a cuál vas Antonio? claro o sea duran creo que lo mínimo que duran son cinco días ¿en dónde? ¿tres? ¿son tres días? ah bueno dice aquí nuestro nuestro amigo Iván que duran tres que yo me la vi entre cinco ya es diferente ¿no? ¿a esos ya son los rezagados? no pero sí y es real o sea todavía se va que a la casa de la novia se invita a todo el pueblo regresa a la casa del novio que hay que hacer comida para todos cada uno cada lugar tiene su su manera bonita de de hacerlo y manera específica pero sí sí es verdad ¿no? o sea como con con tanto vino claro que la gente se termina mal dice Alejandro no 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 termina mal simplemente se se sale de contexto el punto original ¿no? eso sí es algo muy muy normal por eso igual en las iglesias ya nada más te dan así como probadita del vino me van a colgar por blasfema unas preguntas obligadas Alejandro sí este ¿quién es Alejandro La Zangorta en la vida profana en la vida mundana? ah bueno este fui maestro 18 años secundarias prepas universidades este fui fui parte de cuerpos directivos de empresas pymes aquí en en la zona para logística automotriz soy ingeniero químico de profesión tengo una maestría enseñanza universitaria y a punto de terminarla de alta dirección estoy casado tengo dos hijos 23 20 años 25 ya casi 23 años de casado este dos hermanos este mi familia cercana todos vivos y en este momento todos enfermos de del hermoso Omicron este y yo todavía no entonces yo yo espero que la próxima semana caiga pero bueno mientras tanto aquí estamos básicamente eso me he dedicado a dar clases de física químicas matemáticas y me he dedicado a administrar empresas pues de todo tipo bebidas y rajas para calzado y sobre todo en los últimos años transporte y logística internacional ese soy yo mundanamente qué opina alejandro del nuevo boom de escritores o este boom de escritores que tenemos me parece extraordinario yo hablando con mi editor que está mucho más metido que yo con otras editoriales a nivel latinoamérica etcétera dice que sí que el boom ha sido bárbaro de hecho yo tengo el dato del director de planeta en españa que dice que con la pandemia los libros se vendieron no se aumentó 120% la venta de libros tanto electrónicos como físicos y todo el mundo está la industria editorial está feliz en España y es muy notable ver que hay como un una recuperación de la figura del escritor voy a decirlo así porque hubo un momento que como que los lectores nos perdimos me agrego nos perdimos de entender que hay un ser humano detrás de aquello que hemos leído y creo que gracias y creo que también los nuevos escritores han aprendido a usar las redes sociales para mantenerse en contacto y mantenerse en la conversación y que antes era como el estereotipo del escritor que solo está solitario escribiendo que fuma que es antisocial de cierta manera toma café toma whisky exactamente y como que ahora todo el mundo volteó y dijo espérame pues yo si quiero ser conocido y también se salió de la pose de es que soy escritor y entonces mientras mejor escritor sea necesito ser menos conocido y si vendo más libros quiere decir que soy malo no sé una cosa así y creo que esta nueva generación no le importa eso en el buen sentido y dice aquí estamos somos muchos hay que escribir escriban como locos yo me encargué mucho cuando publico promocionado mi libro de hacer mucha promoción sobre lectura y sobre capacidad de escritura o sea les decía a los chavos chavos escriban chavos lean ¿no? insistía mucho en eso que leyeran y que escribieran que lo usaran para liberarse de las cosas que uno trae en la cabezota ¿no? que algunos dicen oye ya es terapia pues es lo más cercano que he encontrado sin pagarle a alguien más pues sí el detalle de esto que sea las redes y que todo el mundo las use según entiendo es que con todo respeto para algunos no todos son leíbles ¿qué consejo les das antes de subir algo a la red? ¿te perdí Alex? sí se perdió porque me quedé sin oíste ah ok te decía que el detalle de que todos este puedan subir su trabajo a la red es que algunos definitivamente no son leíbles con todo respeto ¿qué consejo les podrías dar antes de subir su trabajo? todo escritor necesita un grupo de lectores beta bendito bendito Dios mi esposo y mis hijos y unos que otros amigos cercanos son mis lectores beta y necesitas lectores beta que sean objetivos que no se guarden nada que si no les gusta te lo digan y yo tengo la suerte de tener lectores beta muy sinceros y si no les gusta algo me lo dicen y entonces con tres o funcionar dos necesitas practicar mucho antes de atreverte a ponerlo y publicarlo y necesitas alguien desde el punto de vista técnico que te ayude también eso es importante necesitas un pues no sé si mentor por lo menos un coach que te pueda ayudar sobre la parte técnica de la escritura para que se note que estás empezando pero que no seamos un verdadero desastre ¿no? y si se quieren poner inventivos los nuevos escritores y escribir casa con K y con Z que porque esas son las nuevas expresiones me declaro conservador y yo sí prefiero lo más cercano a a la Real Academia de la Lengua que se pueda pues ¿no? porque hay unos que abusan de y de hecho a mí me encanta sobre todo decirles no escribas con mayúsculas porque parece que estás gritando es hasta por cortesía cortesía de internet que es algo que empezó a salir ¿no? sí, sí, sí dime perdón a ver ¿qué opinas? ahorita que mencionas esto de de la Real Academia ahorita hay algo que se llama lenguaje inclusivo y estoy algo segura de que en algún futuro no muy lejano va a estar plasmado lo vamos a adaptar de cierta manera ¿crees que sea por ejemplo correcto o cuál es tu opinión sobre este lenguaje inclusivo aclaro plasmado en los libros publicados a futuro o sea esa es la pregunta no el lenguaje inclusivo de manera general que lo usemos todos sino el lenguaje inclusivo plasmado escrito sí, claro escrito en un libro tú como escritor ¿cuál sería por ejemplo tu opinión? si lo vas a usar en un personaje que tiene ese perfil me parece que tienes que poner en los diálogos que así habla esa persona para la zona de las descripciones me parece que tendrías que ser seguir las reglas actuales es muy curioso el caso yo siempre pienso en el latín el latín vulgar y el latín patricio hablamos derivados del latín vulgar entonces este asunto del desarrollo de lenguajes a lo mejor nos llevará que en 50 años el todes y eso sea lo normal porque no puedes evitar que el lenguaje evolucione el latín formal desapareció y hablamos el latín vulgar y sus derivados entonces vamos a terminar hablando eso o una variación de eso en 50 a 100 años lo más seguro pero eso no quita que mientras ahora sí que en mi guardia eso yo no lo usaré salvo que el personaje tenga que hablar así por alguna razón específica asociada a mi narrativo pero yo no uso el todes y eso no me gusta lo siento innecesario es más pero que posiblemente los escritores que van a tener toda su vida escuchándolo lo empiecen a usar pues no lo podré detener sí claro porque aparte siendo que va a ser un boom este social y algo que va a entrar como a lo popular bueno al menos esa es mi visión y no creo que sean 50 años o sea yo creo que ya en unos 10 yo esperaría que fueran 200 me declaro completamente ahí difiero la verdad difiero yo espero porque difiero mucho que destrocen la palabra así es que no es destrozar no es destrozar serían puntos de vista sí claro y claro que vamos a entrar en debate con eso en algún otro programa pero sí se me hace muy interesante porque como dices bien la escritura va evolucionando también aunque también hay partes conservadoras por ejemplo hay libros que van a trascender ¿no? como es por ejemplo el más clásico ¿no? Roma y Julieta o sea pase el tiempo que pase siempre va a estar presente Roma y Julieta y no por lo famoso que sea sino simplemente porque el contexto social que hay en el libro de Roma y Julieta se va a seguir dando año tras año yo creo yo creo que en Roma y Julieta el 90% de la gente que lo cita ni siquiera lo ha leído ¿no? así pues claro como el que dice Romeo, Romeo ¿dónde estás? que no te veo ¿dónde? que alguien me señale ¿dónde dice eso? no desde que la gente dice no sé qué opinión tengas Alejandro un amor como el de Roma y Julieta ellos no mueren por amor mueren por falta de comunicación así es la época pero no murieron por amor fue por falta de comunicación nos le pusieron de acuerdo a mí lo que más me continuamos con Alejandro porque ya nos salimos del tema a mí lo que es que es que también tiene mucho que ver porque como escritor te encuentras a todo ese tipo de cosas ¿me equivoco Alejandro? sí, no, no, claro de hecho yo siempre recomiendo recomiendo leer de todo porque a través de la mala literatura llegas a la buena literatura ¿no? sí es una búsqueda aunque ya hoy este si empiezo un libro que no me gusta me detengo y paso al que sigue porque hay mucho que leer ¿no? pero los que me fascinan pues este los leo en tres días cuatro días o sea no los suelto porque encuentro mucho gozo en la lectura ¿no? ahora el asunto de que convierte un libro en clásico pues también es esa parte ¿no? que dices pues habla del momento histórico ¿no? este me acuerdo mucho el otro día alguien decía ¿cuál es la mejor novela mexicana de la historia? ¿no? y me quedé a caray Pedro Páramo tal vez posiblemente sea Pedro Páramo pero si lees si lees a Juan Rulfo y eso y el Llano en Llamas hay una forma de hablar que tienen los personajes muy asociado a ese momento histórico y a ese lugar geográfico que es Jalisco Michoacán la zona cristera y así hablaban o por lo menos nos convencemos que así hablaban vamos es creíble y es parte de lo que hace que sea un clásico eso ¿no? me acuerdo por ejemplo Naranja Mecánica de Anthony Burgues que genera todo un nuevo lenguaje futurista y que hijo le cuesta muchísimo leerlo al principio hasta que más o menos entiendes el patrón pero cuesta y es un clásico ¿no? este a mí lo que no me gusta que le están haciendo a los clásicos es eso de andar quitando las palabras políticamente incorrectas ¿no? este movimiento en Estados Unidos para que Huckleberry Finn no se diga la palabra con N este y todo oye pero es que así lo decían sí pero es que no es políticamente correcto ahorita exacto ahorita en ese momento así hablaban déjalos hablar como tienen que hablar ¿no? eso a mí es lo que me incomoda ¿no? tratar de hacer ser revisionistas de una obra de arte se vale ser revisionista en la historia te la compro pero revisionista de una obra de arte originada en ese momento histórico me parece un absurdo ¿no? sí claro y también lo que pasa por ejemplo con aquí en México con varias editoriales ¿no? como lo que es este la famosa Porrúa que en su afán de de hacer los libros este más cortos para que sean más sí sí los destrozan mira de una manera híjole asquerosa y de repente por ejemplo hay unos que por ejemplo los clásicos ¿no? que definitivamente le cambian todo el no deja de eso pon tu dices ok ya le quitaste este el 50% del libro está bien pero lo saca de contexto o sea es lo que te digo por ejemplo regreso por ejemplo al más conocido que sé que mucho nuestro público lo conoce porque lo tiene que conocer este por ejemplo Romeo y Julieta de repente ahorita lo compras en ediciones este Porrúa y son 20 hojas y de repente el contexto está todo fuera de sí y de repente le cambian palabras de repente ya está en el español que tenemos este hoy en día de manera correcta entonces de repente no me imagino así como por ejemplo a Romeo hablando como como no sé como tú y yo podemos hablar ahorita ¿no? o sea definitivamente no porque lo que lo hace mágico lo que lo hace Romeo y Julieta es como tal claro el contexto el contexto histórico que se vivía en esa época cómo lo vivieron la psicosis de los personajes ¿no? la manera de vestir de hablar de ser y de repente lo quieren traer a un mexicano común está muy callenlo absurdo devastador o sea definitivamente devastador nos seguimos el día que perdimos el océano me maravilló parecería ser un cuento que no es tuyo pero sí es tuyo parecería ser que no entra dentro del libro pero puede ser la cereza del libro híjole gracias ese cuento nace de esta idea que por ahí se plasma en parte de la historia ¿no? este hay calamares de metro y medio que se han reportado ataques coordinados ¿no? entonces parece ser que el siguiente ser vivo inteligente que pudiera tomar el control del planeta son esos tipos de cefalóporos ¿no? y entonces establezco ese contexto del cual el cuento está relacionado ¿no? el día que perdimos el océano claro y es no es mi libro perdón es mi cuento de más ciencia ficción porque ahí viene 40 atmósferas más adelante en el segundo libro canar pero creo que la sensación de pérdida que te tiene que dar ese cuento es importante esta sensación de ya valimos gorro como humanidad y creo que se logra en el sentido de híjole a lo mejor ya no somos el pico de la cadena alimenticia ¿no? y además este el salto que logras ¿no? este ya no es este ya no son los ovnis ya ahora somos tres ya te advertí desde antes que podíamos coexistir preferirte atacar y vamos a coexistir no te preocupes aunque yo sé que no se están preparando están haciendo sus pruebas para ¿no? me dejan leer un comentario de nuestro amigo Ignacio Sánchez claro dice nuestro amigo Ignacio dice perderíamos la capacidad de comunicarnos cómo lograr una verdadera hermenéutica la palabra y su etimología obviamente es de lo que platicamos anteriormente ¿no? el destrozar el lenguaje nos llevaría a eso que mira yo quiero hacer una queja antes de pasar maestro Ignacio debería estar aquí ese comentario hubiera enriquecido eso y todos sus comentarios de manera increíble si ya me lo estoy imaginando aquí mira debatiendo con nosotros ese tipo de tema pero volvamos a no lo quería dejar pasar porque regreso muy muy asertivo regreso porque se va a acabar el tiempo y nos vamos a quedar muy cortos yo le preguntaba a Alejandro me parece que ayer si podíamos hablar solo de un libro y me dijo no de todo ok perfecto es que como habla solo de uno no se puede no lo que pasa es que podíamos hecho capítulos porque esto es maravilloso aunque no lo crean Alejandro también habla de amor en sus cuentos en esta antología que hace nos habla de amor imagínate que un cuento se llama abeja reina es el amor la banda limón cantando abeja reina todo bien te voy a comentar algo no es de la banda limón esa canción fue un cover y fue de los traileros del norte versión 84 por ahí así amigo pero yo soy de esta época yo lo conocí con el limón pero esto es cultura esto es cultura ya ves lo que logras Alejandro no 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 si tuviéramos aquí imagínate este ya lo imagino cantando Alex les cuentas o les cuento porque cuéntanos Alejandro cuéntanos también hablas de amor bueno si de hecho abeja reina vuelvo al mismo concepto no yo te voy a mostrar actos de amor y te vas a aterrar del acto de amor te vas a aterrar que alguien crea que eso es un acto de amor pero te debe de aterrar más que la persona que recibe el acto esté feliz y lo entiende como un acto de amor hermoso entonces en abeja reina sin revelar mucho pues alguien vuelve a encontrar a su primer amor el que lo destrozó por completo que esa es una terminología que se llama abeja reina y pues trata de equilibrar el marcador pero resulta que no le sale como esperaba y al final su acto de amor es comprendido por su pareja actual y pues la frase final es muy categórica en ese sentido sabe que la puede amar al grado de poderle pedir básicamente cualquier cosa y eso es abeja reina incluso tuve una versión anterior que era un poquito más suavecita y mi editor me dijo no eres tú dos pasitos arriba creo que lo podrías dejar replanteamos y este y fíjate bien curioso a la hora de hacer la reducción de palabras quedó mucho más enfocado al acto al acto de amor que sucede en esa en esa y de hecho hay otros dos cuentos rápidos en cana que es capítulo final perdón el final ideal el final ideal el escritor definitivamente exacto te iba a decir que van de la mano si y si estos cuentos hubieran estado juntos podrías hacer un cuento digo un libro con esta línea pues digo que de momento cuando cuando leo este abeja reina no no entraba hasta que llego a esta acidez que que me da por llamarle así de tu escritura y que te evoca a lo que eres no y vaya leo el otro libro los ensamblas bien pudo haber hecho solamente una línea así afortunadamente no lo hiciste porque llegas a todos los puntos tocas todos los puntos uno más me imagino que vas a citar a Victoria o no sé cuál vas a citar perdón Victoria es una cosa impresionante todavía tengo ahí el recorte del artículo que vi sobre las víctimas de las torturas del régimen chileno y viene en una historia específica de una mujer a lo que le pasa a lo que escribo en Victoria y este y dije la ventaja de ser escritor es que puedes hacer lo mejor que Dios y este y les puse le puse un final victorioso pues ¿no? claro y ahí te tiene que aterrar un poco el asunto del doctor cuando dice pues a mí nunca llegaron por mí porque parece que era una persona normal ¿no? así dijo yo estuve yo estuve alineado al sistema ¿no? exacto o sea me siento culpable porque nunca me buscaron y esto es de lo poco que puedo hacer él también necesita redimirse en su normalidad ¿no? necesita redimirse en que si yo las reglas todo el tiempo y que a lo mejor una persona que amaba resultó afectada porque a lo mejor él no alzó la voz cuando debía hacerlo ¿no? y es ahí esa victoria es un acto de hecho hay un hay un ex alumno mío que es el cuento que más le agrada más le gusta me encantó Victoria el cierre es maravilloso etcétera ¿no? a mí me gustaría no sé que que tu que tu opinión te merezca el último programa por ejemplo que viene más adelante este ahí tiene una de las frases más importantes que me que he hecho es y es una es una frase de amor ahorita que estamos hablando de cómo aman mis personajes ¿no? o sea cuando este cuando el protagonista dice hoy le daré a mi Dorothy su mundo de Oz repleto de cadáveres es el acto de amor supremo ¿no? y Dorothy la Dorothy lo recibe extasiada del acto de amor que le va a hacer el personaje perdón por la la comparación cuando lo leía me llegaba y perdón por la comparación porque a lo mejor es baja ¿no? pero me llegó a la mente un personaje de cómics que se llama Thanos porque su única ilusión que tenía en la vida y reitero te pido disculpa por ello era ver a la mitad de la humanidad muerta en ese punto es que lo ligué no en ningún otro digo tampoco es ofenderte te pido una disculpa de antemano pero sí es increíble es increíble llegar a este punto de lo que te lleva este amor que que no hay forma de describirlo pero puedes mostrarlo con esta magnitud ¿no? así es ¿no? y de hecho yo soy fan de cómics no me siento afectado ni en positivo ni en negativo y aparte me parece que el arco narrativo de Thanos en Infinity War es uno de los mejores en película de superhéroe ¿no? y yo creo que la mejor película de superhéroes que se ha hecho es El Caballero de la Noche también como para que más o menos nivelemos el universo me parece que es la mejor y dejando Watchmen a un lado pues Watchmen es una obra por sí misma El Caballero de la Noche es como de las películas de superhéroes populares Watchmen no pero me parece de las mejores películas que se han realizado y El Arco de Thanos me parece extraordinario incluso hoy en los nuevos universos de Marvel hay hasta tazas de café que aparecen por todos lados diciendo Thanos tenía razón que me parece una cosa extraordinaria porque parece que el mundo fue mejor entonces todo el mundo está traumado por el hecho de que a lo mejor tenía razón y lo decía mi amigo Alejandro Lanzagorta ¿no? en su momento esta esta acidez de ver un mundo más limpio un mundo más ordenado nos lleva a que a veces los malos tengan la razón y el demonio gane es correcto así es de hecho parte de en algunos casos trato de horrorizarte por eso ¿no? este incluso por ejemplo en el cuento que inicia Caná que se llama acto fundacional sí es un es toda la secuencia regálame un minuto regálame un minuto todo mundo cree que estamos hablando del bufón de la corte o el mago o algo así ahora sí continúa el lemad de hecho lemad la carta del tarot es una carta muy poderosa lemad es el loco porque resulta que hay una historia poco conocida en relación a los bufones pero los bufones eran la última línea de defensa en caso de un ataque contra el rey era el que se tenía que meter para tomar la cuchillada que venía y aunque tenían mala fama pues el bufón era el único que le podía decir la verdad al rey entre broma y broma le soltaba lo que pasaba y entonces el rey confiaba en lo que decía el bufón entonces ser un bufón o sea ser la primera línea de defensa ser el que dice las verdades pues no está tan mal el show este regreso un poquito acto fundacional yo quiero que en ese cuento te atarde la lógica de la decisión y en ese cuento también hablo sobre la tentación la tentación esa sugerencia sutil que por alguna razón aparece en tu mente y que tiene sentido esa es la tentación para mí como dicen por ahí yo sé que las voces son falsas pero tienen unas ideas maravillosas es increíble que cuando el personaje descubre la verdad de lo que le pasó a su familia sonría e invite a cenar lo que no sabe es lo que está pensando es correcto yo tengo una máxima también dice que te asegura que aquel que viene sonriendo hasta ti no está pensando cómo hacerte daño el monstruo interno y a veces los monstruos internos están detrás de la sonrisa más hermosa que puedas encontrar pues hay que tener cuidado Alex prácticamente nos tenemos que ir perdón ya nos ya nos alargamos mucho este cerramos con dos cosas adelante para mí antes de irnos mira yo yo a mí en lo personal me gustan mucho este tipo de libros así que te voy a comprometer al aire ah bueno lo que pasa es que para ir al cierre está bien bueno comprometelo tú primero primero una pregunta que no puede hacer no puede quedar atrás no tiene nada que ver con el cierre pero siempre la hacemos Alex si tú tuvieras un teléfono y te pudieras marcar cuando tienes 20 años a ti mismo qué te dirías qué consejo te darías invierte en bitcoins perfecto segundo Alex por favor cómo te encuentran en redes sociales tengo mi página oficial se llama alejandro lanzagorta punto com ahí están todas las pestañas mi biografía en la pestaña de libros ahí puedes entrar a comprar las versiones electrónicas estoy en twitter alex alex bajo lanzagorta en facebook alex lanza en instagram alex punto lanza punto catorce no sé por qué punto libro físico dónde lo puede encontrar nuestro público ahí estamos y ahí podríamos perdón libro físico dónde lo pueden conseguir alejandro lanzagorta punto com los libros físicos si tienes que comunicarte conmigo y con mucho gusto que hacemos la cotización para mandar algún teléfono algún teléfono el whatsapp 477 173 1357 ahora sí comprometelo mira yo te voy a comprometer a algo a ver mira tienes tres libros que se me hacen muy interesantes bueno dos y uno que va a salir dos y uno que va a salir no nos adelantemos son tres nosotros somos tres por lo tanto claro que te vamos a comprar el libro no es regalado por supuesto pero pues mándanos un libro ¿no? a los tres firmado y aparte vamos a hacer el mismo trato que con el otro escritor ¿qué te parece Teñita? sí no hay problema no que lo platicamos fuera del aire pero también me gustaría tener este bueno pues que ya no lo comprometiste a nada pero bueno ay es que quiero comprometerlo pero no me atrevo esa es tu chamba pero de que vamos a tener tus libros aquí en esta estación algo me dice que los vamos a tener porque se me hace muy interesante pero ya lo platicarás con Toño para que él te te comprometa de la mejor manera bien pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad que es todo un placer tener escritores como tú preparados de alguna manera con libros publicados de manera eficiente que son leíbles que realmente te atrapan que te llevan a este a este entorno de manera mágica fantástica y que de verdad te tienen algo tienen un mensaje que dar que están bien hechos es muy raro encontrar ese tipo de escritores por lo que me siento muy muy halagada de tenerte en este programa y pues bueno muchísimas gracias para mí ha sido todo un placer conversar contigo sobre tus escritos muchísimas gracias Antonio Alex algo que quieras agregar antes de irnos perdimos audio nada más agradecerles a los conocidos divulgados no hay más que agregar y pues quedamos atentos a la propuesta yo con mucho gusto les mando ejemplos me quedé hasta que con todo gusto nos mandabas ejemplares hasta ahí sí ahí terminé ahí terminé ah muy bien perfecto ya voy a tener que decir cambio y fuera ok Alex muchísimas gracias gracias mucho éxito hasta luego chau 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 chau